En cuanto la levantan, apuntan con el dedo la persona y se vuelven a acostar rápido. De durar un segundo para que lo hagan. Ok, era una vez, era un asesino. Ok, el asesino. Enfermero. ¿Alguien de ustedes pagó tu insurances? Twins. ¿Pueden pagar tu insurances? Necesito dinero. Necesito dinero. ¿Has pagado hace 3 años? No, pero pregúntame, pregúntame, lo acabas de decir. Pero te manda un texto. Un texto te dice quién eres. Si tienes el teléfono, así. Pero 3 años, si no pasás, las consecuencias... ¡Suscríbete! ¡Abrí todos los cartas para despistarlos a todos! ¡No hay una de acá! ¡Abrí todos! ¡Claro para despistarlos! ¡Suscríbete! ¡Abrí todos! ¡Abrí todos! ¡Pero una vez! No, no sé quiénes no es! ¡Ah! Ay, no sé cómo va a ser la historia. Piratas. ¿Eh? Piratas. Sí, piratas, piratas. En un barco. Era como tú quieras. Era una vez. Piratas. Ok. Un barco. ¿Y no más que yo? Sí, cuidado. Hay mucha nebulina. Se escucharon los sonidos y todos los... Como eran tan suporticiosos los marineros, se asustaron. Ay, va a haber algo esta noche. Y todos estaban asustados. Y resulta... ¿Sí? No me veas. Resulta, ¿sí? La chiquita con la respira. Así era, resulta. Así con... A todos. Hubo un muerto. Háselo. Así que era. Hubo un muerto. Uno nomás. Solo uno. Solo uno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no me sabía dos. ¿Por qué? La persona, el marinero, se levantó en la noche. El más valiente. No tengo miedo a lo que venga. Y se levantó. Y cuando se levantó, vio que un hombre estaba afilando el cuchillo. El machete. El machete. El asesino lo vio. Y'all ever done a musical number? ¿Qué? 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 Pasó la niebla. Y cuando pasó la niebla, la persona que vio al asesino estaba muerto. Oh. I don't know what I'm saying. Opportunity. Victim of opportunity. Lo siento, April. Eres el marinero valiente. Nooo. Nooo. Llora, llora, llora. What are you? Llora. Oh, what is she? What is that? I like it, because she saw it. I told you the last thing. I know. You don't want to die? No, who? I know. No, you can't say anything. Nooo. Oh, my God. No. Oh, my God. I'm so unliked. Now it doesn't really matter whatever. Because I was like, I know who psychic is not. I don't care. No. Okay, so who do you think it is? ¿Quieren votar o no quieren votar? Y usted no quiere hablar primero. Habla. Mientras voy allá. Ok, um... ¿A pensar qué va a decir? So, como es suspicious. I feel like Camila was, like, quiet during the story. She's kind of rude. But how? But she was just like laughing. And now she was like... No, I think it's Alice. No, I'm not. Trust me. No, no, no. Trust me, Lenny. No, your reaction kind of gave me a little... No, I don't know. No, I don't think so.